Bien, le damos la bienvenida a esta memoria que vamos a hacer de un gran barquisimetano, de un gran escritor, de un gran humanista, que dejó una obra, una obra escrita, alguna de ellas publicada, la gran cantidad prácticamente inédita, y hoy tenemos para recordarlo, para hacer memoria de 60 años de amistad al doctor Ramón Guillermo Aveledo, tenemos a Rafael Arraiz Luca, su compañero de letras y de muchas actividades tanto académicas como de materia literaria y de gestión cultural, y tenemos a un discípulo de nuestro homenajeado, que es Juan Carlos Méndez Guedes, que le dedicó un libro, por cierto, un libro que estábamos recordando en estos días, y recuerda que te espero, que es una visita literaria a Barquis y Meto, donde Freddy Castillo es el protagonista, es el guía de quien visita la ciudad. Así que tenemos a tres personas para hablar de la amistad, para hablar del oficio, de las letras, y para hablar también del maestro de la lengua, de la literatura, del oficio de escribir. Así que le damos la bienvenida a todos, en nombre de Universita Fundación, del Consejo Consultivo de la Ciudad, de Aula Ciudad, de Proyecto Rocio, que nos hemos esforzado para rápidamente hacer esta videoconferencia, este primer homenaje, este primer acercamiento a la personalidad multifacética de Freddy Castillo Castellano. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a su hijo que nos acompaña desde Buenos Aires, a Martín, gracias Martín por estar con nosotros, él va, tiene unas palabras para todos, bienvenido Martín, adelante. Muchas gracias, yo quería, bueno, agradecerles la iniciativa, bueno, a Rafael, a Juan Carlos, a Francisco y Milagros, a mi padrino, bueno, todos estar reunidos para recordar a mi papá, que durante toda esta semana he leído y he recibido junto a mi mamá y a mi hermana y más personas, más miembros de la familia, un montón de mensajes, la verdad que esperados e inesperados al mismo tiempo, yo no sabía que iba a haber tanta expresión de cariño y acompañamiento, tanto público como privado y, bueno, eso nos, obviamente nos reconforta y nos, y nos hace pasar este momento lo más tranquilo posible. Así que, bueno, muchas gracias por, por estar aquí y recordarlo. Quiero decir que estamos transmitiendo por YouTube y por Facebook también, por el, por los canales de Universitas Fundacionales. Vamos a iniciar y vamos a iniciar comentando ese artículo maravilloso que apareció el sábado, publicado en El Impulso, escrito por Ramón Guillermo Aveledo. 60 años de amistad. Un literato, un humanista, un académico, un docente y un político. En intercambio, en interacción permanente, desde muy jóvenes, desde quizás niños. Lisandrista los dos, Ucevistas los dos. Y tenemos a Ramón Guillermo Aveledo aquí para, para hablarnos de ese, de ese gran amigo que fue Freddy Castillo Castellano. Adelante, Ramón Guillermo Aveledo. Activa el micrófono, Ramón Guillermo, por favor. Gracias, Jairo, y gracias a todos y, y muchas gracias a Miraros y al Consejo Consultivo de la Ciudad por esta, por esta idea, ¿no? Y, y, y la verdad es que, como he acordado, bueno, Freddy y yo fuimos amigos desde el primer grado, desde el primer grado de primaria, porque cuando yo llegué a Barquisimeto, volví a Barquisimeto, después de que mis padres se separaron, entonces yo volví a vivir en la ciudad donde nací, pues, en la misma mesa de primer grado, el primer grado no era con pupitas, sino con mesas, en grupos de cinco, uno de mis compañeros fue, era Freddy, que además era mi vecino, él vivía en la calle de atrás, yo vivía en la calle de atrás de la, de la, de la casa, porque vivía en la 17, yo en la 16, ¿no? En, 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 en la misma carrera, en esas carreras entre las 18 y 39. Y es de esa amistad, una amistad de 63 años, bueno, por supuesto que hay muchísimos recuerdos, pero yo quiero en esta primera intervención simplemente recordar su condición que fue muy precoz, de, de lector precoz y una, una cultura siempre muy precoz, es decir, eso muy temprano, sí, ya en el colegio nos impresionaba con los comentarios y a partir, y desde entonces, porque el señor Castillo, José Manuel, que que era, era de oficio agente viajero, pero era un lector también muy voraz, era un gran lector y compraba libro cuando, cuando viajaba, entonces era, era una fuente de, de eso, pues de, de información y de curiosidad, además, se acercábamos nosotros para hablarnos, para meter conversaciones, ¿no? Y Freddy era un lector de libros, pero principalmente de historia, de literatura, desde luego, en general, del mundo de las unidades, le interesaba mucho la política en esa época, estar enterado de las cosas. Sí, le interesaban menos las cuestiones de la economía o de la ciencia y la tecnología, eso por lo menos en ese tiempo era mucho menos, pero era siempre un lector muy voraz, lo cual anunciaba ya su condición de, después, prácticamente de erudito, de alguien de muchísimo conocimiento, de una amplísima, de una amplísima cultura, ¿no? Él, él, creo que fue más pensador que escritor, que pensó mucho más de lo que escribió y publicó, y escribió mucho más de lo que publicó. Él, él con la publicación fue siempre como más cuidadoso y, 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 y más cauto, ¿no? Él, aunque amaba la escritura, yo creo que más era, como él mismo se definía, un lector y alguien, además, que, que pensaba cosas que leía, ¿no? Y lo que hay de él escrito y publicado, es, se nota que hay mucho más, es como la punta de un aire, algo que, que exhibe una cultura muy grande, muy profunda, y que seguramente hay muchas más cosas. Y estoy, estoy seguro de que hubo muchas cosas que escribió, que no están publicadas todavía, y que será un, un, un trabajo como, como entrar a, a, a un, a la cueva de un texto. Uno va a conseguir muchísimas cosas allí. La, la verdad es que, en el Parquisimeto de nuestra época infantil y juvenil, yo creo que es muy interesante, porque hay muchos tímulos para, para la inquietud intelectual. Nosotros éramos muy críticos de Parquisimeto, Freddy y yo, nos pasábamos criticando la ciudad y su provincianismo, y nos pasábamos en eso, es la verdad. Pero la verdad es que aquella ciudad era una ciudad, era una ciudad donde había muchas, muchos tímulos para, que un joven si era un poco más allá la cosa, ¿no? No había tantas librerías, las, las librerías buenas en el occidente, que era en la avenida Vargas, y una muy buena que se llamaba la librería de España, que era de un señor llamado Manuel, que no me acuerdo su apellido, quedaba frente al, frente al viejo Correo. Ese era un libro, él se anunciaba como vendedor de libros a veces, cosas de libros exóticos, esotéricos, pero en realidad había una cantidad de cosas muy interesantes. Por cierto, siempre estaba, tenía en su oferta, lo último, era editorial de Udeba, era una cosa muy rara porque ahí se conseguía cualquier cosa de Udeba. Yo recuerdo que el personalismo de Manuel Muñez, por cierto, que yo compré el primero que tú, lo compré al señor Manuel en esa librería. Es una librería, como te digo, muy, muy interesante, pero además había mucho estímulo, el Ateneo era una cosa muy activa, había un cineclub que era estudiantil y los miércoles cineclub en la noche para datos, pero tú sabes quién lo dirigía, Manuel de Pedro. Manuel de Pedro entonces era todavía jesuita, pues llegó a ser un cineasta, el director y productor de Jonte Gómez y su época, y era un personaje interesantísimo. Y él dirigía el cineclub del Ateneo, tanto el de jóvenes, que eran los sábados, como el de adultos, que eran los domingos. Entonces yo íbamos a los dos, porque nos daba mucha felicidad, las cosas no siempre eran las mismas, ¿no? También era muy interesante que en el principio de la época, la Escuela de Artes Plásticas la dirigía José Requena, el pintor que además fabricaba sus propias pinturas, y que era mismo un personaje interesantísimo. Y era, como te digo, una ciudad donde había tantas inquietudes entre los jóvenes, que llegó a haber en un momento simultáneamente nueve periódicos estudiantiles. Freddy y yo teníamos uno, que se llamaba Juntud, que salió solamente dos números, porque el segundo número en editorial lo dedicamos a una crítica a la invasión norteamericana a Santo Domingo, y nos quitaron los dos avisos más grandes, como producto de esa crítica, los avisos más grandes, por lo tanto el periódico quebró. Así que, claro, no quedamos con muchas deudas, pero no pudimos seguir saliendo el periódico. La verdad es que en estas primeras palabras lo que quiero decir es eso. La curiosidad de Freddy Lector anunciaba ya una cultura inmensa que iría macerándose, no solo creciendo, sino macerándose con los años, y cuando yo he visto todos los comentarios, los artigos que han salido en estos días después de su muerte, que para mí siempre será prematura, pues me ha impactado mucho el impacto que Freddy y su ser, y su cultura, y su sabiduría tuvieron en tantas personas, solo en nuestra ciudad, sino en otras partes del país. Eso a mí me ha impresionado mucho, y bueno, hasta allí quiero dejar estos primeros comentarios. A mí me hubiera gustado que Freddy publicara mucho más de lo que publicó. Estoy seguro de que escribió más de lo que publicó, como dije, pero estoy seguro de que pensó mucho más, inclusive, de lo que escribió. Bueno, por lo pronto, muchas gracias, Airo, y espero escucharos de más y volveré a conversar. Gracias, Ramón Guillermo. Seguro, seguro que va a ser una sorpresa descubrir lo que Freddy Castillo Castellano dejó inédito. Su diario, su gran diario literario, que seguramente va a crear un impacto en el mundo literario. Pero para eso tenemos a quien lo conoció también desde el punto de vista literario, a quien lo leyó, a quien lo siguió, a quien intercambió constantemente en ese mundo, en el mundo literario, en el mundo de la historia, en el mundo del ensayo. Rafael, adelante, queremos escucharte. Rafael Arraiz Luca. Disculpe que estaba apagado el micrófono. Yo conocí a Freddy en 1981, en un viaje que hice a Barquisimeto, con Guadalupe, íbamos rumbo a la Puerta, a los Andes, y nos paramos unos días en Barquisimeto a ver a las Moños Sueltos. Y creo que en esa oportunidad conocí a Milagros Gómez de Blavia y a Francisco también. Estamos hablando de hace unos 40 años. Y en esa oportunidad conocí a Freddy. A mí me sorprendió muchísimo porque lo primero que uno notaba al conocer a Freddy Castillo era su vastísimo conocimiento literario, ensayístico, filosófico. Yo no puedo valorarlo como abogado. Yo no conozco en el foro barquisimetano cómo fue Freddy como abogado. Si puedo valorarlo en el plano de rector fundador de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, donde creó un centro de estudios gastronómicos que fue muy importante y todo un hito dentro de la gastronomía venezolana. Y puedo valorarlo como lector, como un hombre que se había hecho, que se fue haciendo a lo largo de esos 40 años en que tuvimos amistad, de una cultura de proporciones asombrosas, en el orden literario sobre todo. En el orden literario y dentro de la literatura, la poesía con particular énfasis, pero era un lector de novela muy importante. Por dar un solo ejemplo, un día me conseguí en una librería en Caracas, en la librería Ludens, con Freddy por pura casualidad, y le pregunté recomiéndome una novela. Y me dijo, mira, esta es de las mejores novelas que se ha escrito. Y absolutamente cierto, El Maestro y Margarita, de Mijail Bulgarkov, para mí es una de las 10 mejores novelas que se ha escrito en la historia del hombre. Y esa me la enseñó, me la señaló Freddy Castillo. Inmediatamente en ese momento recuerdo que le consulté a quien era un asesor mío, que era Juan Muño, a quien su palabra me importaba muchísimo. Y le pregunté inmediatamente como a 10 escritores intelectuales venezolanos. El único que había leído la novela era Muñoz y Freddy Castillo. Y los demás no tenían idea de quién era Mijail Bulgarkov, ni la habían leído. Esta anécdota revela un poco quién es el personaje. ¿Quién es el personaje? Ese olfato extraordinario para ir dando con autores, con relaciones particulares, para dar una recomendación precisa. Yo recuerdo que en esa oportunidad, que yo fui a Barquisimento, Freddy había publicado un breve libro de ensayos. Yo en este momento, estoy en Madrid, no tengo mi biblioteca aquí, no recuerdo el título exacto de ese libro. Pero ahí había un ensayo sobre Carlos Rangel. Lo que en 1980 ya era una rareza, una rareza que hablaba de la importancia de Freddy. Porque en esa época, que el mundo intelectual lo dominaba la izquierda venezolana, escribir sobre Carlos Rangel era un anatema, una herejía. Todavía dentro de la intelectualidad izquierda lo es. Pero en 1980 todavía más. Eso me señaló, bueno, aquí hay una persona, aquí hay alguien con personalidad. Aquí hay un lector que es un autor y que tiene sus opiniones. Y que tiene sus opiniones y si tiene que remar contra la corriente, rema. Después con el tiempo yo sí notaba lo que Ramón Guillermo también está señalando, que Freddy publicaba poco. Y alguna vez, hace muchos años, le pregunté por qué o de alguna manera afectuosamente se lo reclamé. Pero también comprendí que esa no era la tarea de Freddy. Freddy estaba haciéndose un gran lector, un hombre culto. La obra de Freddy Haber se ha hecho un hombre culto. Esto que dice Jairo ahora, que hay una obra, que hay un diario literario, bueno, eso yo lo celebro extraordinariamente. Extraordinariamente, en lo del diario yo lo ignoraba. Quisiera tener más información sobre eso. Y después, durante muchos años, lo vi entregado a la labor de la universidad. Yo creo que él le puso el corazón a eso. Se enamoró de ese proyecto y después le resultó difícil abandonarlo. Y, bueno, por allí vinieron algunos temas, ¿no? Ya sabes, lo que hemos bebido en las fuentes del budismo sabemos que apegarse demasiado a algo siempre trae unos problemas posteriores. Pero no me voy a referir a eso, sino a lo que hizo. Y lo que hizo allí, lo que yo conocí fue muy bueno, muy, muy bueno. Esa universidad con un centro de estudios gastronómicos, con un área de diseño gráfico, etc. Era una universidad distinta que estaba abriendo, abriendo caminos. Eso me cuadraba mucho con la personalidad de Freddy. Después, él, sin proponérselo, probablemente se fue convirtiendo como en el factotum principal de la intelectualidad barquisimetana. El autor que pasaba por ahí lo presentaba a Freddy Castillo. Era una referencia ineludible. Hacía su trabajo de maravilla. Leía las obras, escribía algo, las presentaba. Y siempre, y con esto concluyo mi primera intervención, con algo característico en él que yo valoro extraordinariamente. Que era un hombre amable, un hombre cordial, un hombre pacífico, un hombre cariñoso, amoroso. Yo jamás vi a Freddy Castillo peleando con nadie. Pero probablemente ocurrió mil veces y yo no me enteré. Eso lo debe saber mejor Ramón Guillermo y Martín, probablemente, qué sé yo. Pero el Freddy Castillo, que yo conocí, era un hombre cordialísimo, muy amoroso en el trato. Y en una Venezuela como la que nosotros vivimos de hace 20 años, crispada, llena de agresiones, de insultos. Esa personalidad amable, cariñosa, receptiva, comprensiva del otro, brillaba muchísimo, muchísimo, por supuesto. De modo que, tengo que decir que a mí la muerte de Freddy me sorprendió enormemente. Yo no sabía ni que estaba enfermo, ni en ninguna. Lo acababa de ver hace poco. La última vez que estuve en Barquisimeto, que se estaba presentando la otra búsqueda. Era un libro mío y lo presentó Freddy. Y volví unos meses después a dar una conferencia, invitado por Fede Cámara a Barquisimeto. Y estuve con Freddy todos los días que estuve allí. Y yo no advertí ninguna pesadumbre particular. Pero el refrán siempre es elocuente. La procesión va por dentro y uno no se entera, digamos así. De modo que eso es lo que tendría que decir en esta primera intervención. Gracias, Rafael. Me gustan mucho las notas que hiciste sobre el tema de la universidad. El gran fundador de instituciones que también fue Freddy. Un gran rector. Once años como rector. Once años pendiente de esa gran obra que fue la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Un modelo de universidad que nació en un taller literario. Nació en un taller literario. Así lo decía Freddy constantemente. Claro, ahí estuvo Judeco y estuvieron distintas organizaciones que participaron. Pero la idea nació en un taller literario. Y esa universidad se convirtió en un taller literario. Porque Freddy nunca dejó de hacer talleres literarios. Lo usó recientemente. Hizo un taller literario sobre el Quijote. De la lectura del Quijote. Y es un taller literario sobre poesía. Donde atendió a poetas jovencísimos. Entre quienes tengo a uno de mis socios del bufete. Poeta. Que lo asistió Freddy. Freddy estuvo ahí. Y se convirtió en su maestro también. A través del WhatsApp. A través de herramientas actuales. Pero quisiera que un discípulo. Que un hijo literario. Nos hablara de esa faceta de Freddy. Del maestro. Del lenguaje. De la corrección. Del estímulo. Del entusiasmo por la escritura. Juan Carlos. Te escuchamos. Hola. ¿Qué tal? Bueno. Un gran saludo a todos. Este no es un día sencillo. No es un día fácil. Para mí. Así que les pido comprensión. Y disculpas. Porque este no es un día en el que uno quiere estar. Yo nunca asocié a Freddy con la idea de la muerte. La muerte es una cosa que está allí. Pero no sé. Me parecía. Unir las dos palabras para mí todavía sigue siendo. Un. Un trastorno. Un error de la vida. Yo sé que desde el sábado. Cuando me enteré de la noticia. Pues pensaba que era un error. Y ese sábado. No tengo mucha conciencia. De qué fue sucediendo. Un sábado que se ha borrado. Y que sé que caminaba por Madrid. Y que bueno. Sí recuerdo que aproveché. De decirle a Rafael Arraiz Luca. Que le agradecía. Grandemente. Haber puesto a Freddy Castillo. En mi vida. Y lo reitero aquí públicamente. Porque bueno. Freddy generaba esas cadenas. Un día en la plaza de los museos. Me encontré con Rafael Arraiz. Y me habló de Freddy Castillo. Y me dijo. Oye. Cuando vayas a Barquisimeto. Visítalo. Y bueno. Y así comenzó. Una. Infinita. Amistad. Y una infinita. Relación. Que bueno. De la que me siento muy orgulloso. Y de la que me siento muy agradecido. Hay un rasgo en Freddy. Muy importante. Vinculado a la literatura. Pero también a su aspecto humano. Que era la generosidad. Era una persona de una generosidad infinita. Era una persona que vivía la literatura. Como un tesoro. Que valía la pena compartir. Y entonces en su momento. Y lo hizo. Con Rafael Arraiz. Luego lo hizo conmigo. Pero. Continúa haciéndolo con autores más jóvenes. Como tú acabas de. Tú acabas de. De. De comentar. ¿No? Y ese era un tesoro. Que él. Daba a las personas. Y. De la ciudad. ¿No? Los que vivían en ella. Los que nacimos allí. E íbamos mucho. A. A. A Barquisimeto. Era un tesoro maravilloso. Que él. Compartía. Con absoluta. Elegancia. Con absoluta. Bondad. Con absoluta. Nitidez. Era un verdadero placer sentir. Que existía la literatura. En el momento en que Freddy hablaba de ella. ¿No? Y. Y es algo que. En fin. Que son de esas cadenas maravillosas. Que Freddy construía. Porque yo leí. Eh. El maestro y margarita. Porque Rafael Arraiz. Luca. A quien también tengo muchas cosas. Que hay que agradecerle en la vida. Y aprovecho para hacerlo en público. Rafael Arraiz. Luca un día me contó esa anécdota. Y claro. Salté a. A leer el maestro y margarita. Así que también. Indirectamente. Freddy me recomendó ese libro. Que en efecto es una de las mejores novelas. Que he leído nunca. Y que yo ahora. La. La. La recomiendo mucho. No. La recomiendo mucho. Yo le pedí a. A dos escritores jóvenes. Que. Me escribieran un pequeño texto. Para leerlo hoy. Porque. Para mí es muy importante. Y. Que ellos también estén hoy aquí. Representados. En el sentido de que Freddy. Como les digo. Nunca cesó. De apoyar. De ayudar a la gente. Que quería escribir. Que tenía el sueño. De vivir. Dentro del universo. De la literatura. ¿No? Yo admito. Eh. Que yo era muy. 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 Muy celoso. Con mi espacio. En la vida de Freddy. En el espacio de esa casa. Con Cuchi. Eh. Martín. Y. Y Lizana. ¿No? Recuerdo una ocasión. Que estaba allí. Sergio Pitol. Y. Bueno. Yo entré a la casa. Y también había otros autores. Españoles. En ese momento. Y había uno sentado en la silla. Que yo utilizaba normalmente. Y cuando. No se estaban dando cuenta de ello. Le hice una seña. ¿No? Como preguntando. De qué hacía. Allí esta persona. ¿No? En mi sitio. Estaba Cuchi. Estaba Luisana. Me acuerdo. Y Freddy. ¿No? Y yo. Con mi gesto. Insistía. En que. ¿Por qué se había ocupado mi. Mi. Mi silla. Que era una silla. Que daba un poco hacia la terraza. Donde se podía. Mirar el valle. Pero. Independientemente de eso. A mí. Me llena de mucho orgullo. Saber que Freddy siguió. Siendo cómplice. Con. Con algunas personas. Siguió siendo. Generoso. Siguió siendo. Maestro. Siguió siendo. Un elemento de crecimiento. Y de desarrollo. De las personas que en la ciudad querían escribir. Entonces yo. He pedido un par de textitos. Que voy a leer en este momento. De autores jóvenes. Más jóvenes que yo. Que también tenían algo que decir. Sobre Freddy. Un día antes de la muerte de Freddy. Estaba en una librería. Mirando desorientado las estanterías. En la caja. Antes de pagar por los libros que había elegido. Recordé un viejo correo de Freddy. En el cual me fijaba un itinerario de lecturas. Para una novela que yo estaba escribiendo. No conseguí ninguna de sus recomendaciones en la librería. Pero encontré. Una larga cadena de correos suyos. Con materiales. Consejos. Anécdotas. La reconstrucción digital de una relación. De años de cariño. Valoración y respeto. A las horas me despertaron. Con la noticia de su muerte. Y yo sentí un vacío parecido. A cuando murió mi abuela. Se había ido alguien que me recordaba. Había desaparecido. No solo otra parte de mi ciudad. De mi juventud ingenua y enérgica. Sino de esas horas. En las que estaba permitido soñar con ser escritor. Con su muerte. Yo pasaba de alguna forma al olvido. Y como todo olvido. A la mediocridad. Freddy sigue hablándome hoy con la voz del oráculo. Con el amor del sabio que fue un amigo. Con la sombra del árbol en el parque de nuestra ciudad perdida. Freddy, mi ol sport. Es un libro que todavía no consigo. Un correo abierto. Y este párrafo tembloroso que escribo para devolverlo a la vida. Solo escribió Zacarías Zafra. Tengo otro testito. Una mañana el enfermero dejó de recibir mensajes de su amigo. Ya no podía escuchar su voz. Solo el cantar de los pájaros que vienen a traer noticias. Desde el nuevo balcón. Donde su inolvidable amigo ve el otro valle. El valle eterno. Y un amigo del enfermero siente el mismo vacío. Es una orfandad inexplicable que oculta por temor. Aparecerme lo dramático. Y ese amigo del amigo solo recuerda. Recuerda los hermosos gestos y siente que no pudo retribuir nada. Pero lee a Borges y a Paz. Y ve las películas de Meryl Streep. También intenta otra vez con Lezama Lima. Pero recuerda que ya su amigo no está para responderle las dudas. Y abandona los libros. Gracias a él y a María Zambrano. Llegó a España. A buscar la carrera literaria que no sabe si conseguirá. Cree que es buen momento de visitar la tumba de la filósofa. Y agradecerle por la intercesión. Sabe que sería bueno volver al rincón de Villasol. Y leer un poema maravilloso de su amigo. Y enviárselo al enfermero que está solo en una tierra fantasma. Triste sin saber qué ha pasado. Y lee. Vuelve a leer los mensajes. Y siente que en ellos llueve. Así advierte que la lluvia es una cosa. Que sin duda sucede en el pasado. Como sucede en las palabras de su amigo. Que ya no podrá escuchar. No sabe verdaderamente cómo enviarle una carta al enfermero. Que está tan solo como su intermediario. Solo le queda conversar con los amigos del amigo del enfermero. Para distraer la memoria. Y acostumbrarse a la ausencia. Este es un texto de Alfonso Mateus. Son dos autores jóvenes. Que también estuvieron cercanos a él. Y que vivieron esa experiencia. Que yo tuve el privilegio de experimentar. Porque Freddy era la persona. A la que le daba. Le comentabas una idea. Y te comentaba con gran generosidad. Todos los libros que tenías que leer. Desde el nacimiento de la escritura. Hasta el día. Hasta la semana anterior. Freddy lo había leído todo. Pero lo había leído todo. Para compartirlo. Para que fuese también parte de otras personas. Y en ese sentido. Está por supuesto. El drama y la orfandad que sentimos. Muchos. Pero también me planteo. Lo terrible que es para la ciudad. Haber perdido a una persona como Freddy. Freddy alumbraba esa ciudad. Freddy le daba fulgor. Freddy le ponía palabras. Freddy construía proyectos. Hoy me gustaría estar aquí. Presentando un nuevo proyecto de Freddy. Una nueva idea. Pero en todo caso. Agradezco muchísimo. Que me hayan invitado. Para este encuentro. En el cual. Lo estamos recordando. Con infinito cariño. Y con muchísimo dolor. Pero también. Con la certeza. De que. Él merece ser celebrado. Él merece ser celebrado. Porque nos dio mucho. A muchos. Y bueno. En efecto. Está lo que hizo. Y está lo que había quedado escrito. Y que esperamos. También. Y pronto. Pueda ser. Conocido por muchos lectores. Yo. Hablé con él muchas veces. Sobre ese diario. Y. He leído. Gracias a Marcela Filippi. Algunos de los poemas. Y con los que estaba trabajando. Y que. Y. Se estaban traduciendo al italiano. Aprovecho también para saludar. A. A Marcela. Por haberme permitido el privilegio. De leer estas cosas. Y bueno. Lo que queda por el momento. Entonces. Celebrar a Freddy. Celebrar en la vida. Celebrar la literatura. Y abrazo a Cuchi. A Martín. Y a Luisana. Gracias Juan Carlos. Me acompaña precisamente. Un discípulo reciente de Freddy. Amado Carrillo. Está conmigo aquí. Freddy lo asistió. En un libro. De poemas. Que acaba de escribir. Amado Carrillo. Le quiero dar la bienvenida también. A Julio Pérez Graterol. Que se está incorporando. Con nosotros. El director de. Universita Fundación. Le doy la bienvenida a Julio. Julio va a estar pendiente. De todas las intervenciones. En YouTube. Para formularlas. Leerlas. Y así poder. Responderlas aquí. Bien. Vamos otra vez. A Ramón Guillermo Aveledo. Yo siempre decía. Que Freddy. Era Funes el Memorioso. Él se reía mucho. Cuando yo le decía. Que era Funes. El Memorioso. Le parecía una exageración. De mi parte. Siempre. Y a Freddy. Quizás. De quienes estamos aquí. Quien menos lo conoció. Fui yo. Apenas tengo siete. Años. Tenía siete años. Conociendo a Freddy. Quizás. Amado. Que me acompaña. Y. Y el recuerdo que tengo de él. Es que lo invité. La primera vez que lo invité. Al bufete de la Plaza Lara. Fue a dar. Hablar de literatura y derecho. Me dijo. Yo quiero. Yo quiero hablar con los abogados. Del bufete. Y hablarles de literatura y derecho. Y fue la primera vez que escuchamos. Un artículo. Un artículo. De un código civil. Recitado. En tono. Poético. Por supuesto. Código civil escrito. El código civil chileno. El código civil escrito. Por nuestro gran Andrés Bello. Nos hablas un poco de eso. Ramón Guillermo Aveleo. De ese memorioso. De ese gran amigo tuyo. Que lo recordaba todo. Y que lo recordaba de manera perfecta. Y además. Lo decía con perfecta dicción. Además. Por esas entonaciones. Particulares de Freddy. Que le daban importancia. A un simple texto. Lo convertían. En un texto fascinante. En la voz de Freddy. Ramón Guillermo. Te escuchamos sobre eso. Activa tu micrófono. Por favor. Ramón Guillermo. Sí. Usas Jairo. Un adjetivo. Para referirte a Freddy. Que. Antes. Se le hace. Hace varios años. O supe. Que lo usaba. Quien fue. La profesora de Castellano. En cuarto año. En el Lisandro de Varado. Rosa María Castillo. Dice. Freddy es memorioso. Y. Exactamente. Yo creo que es un adjetivo. Que le cuadra muy bien. Porque. Aparte que era una especie de escáner viviente. Que podía leer tantísimas cosas. Almacenaba todo eso. Y podía discernir acerca de eso. Y. Como ustedes han comentado. También. Con tanto. Afecto. Pero al mismo tiempo. Con tanto rigor. Lo daba sin inconveniente. Estaba muy claro. Muy claro Freddy. En su idea. De que. Eso no era para. Una cosa que uno adquiría. El conocimiento. Para uno guardárselo. Sino que era. Un. Distribuidor. Un repartidor. Sería. Lo que. En el. En el fútbol. Son los. Distribuyen juegos. Los que arman juegos. Sería eso. A lo mejor. No es el. El delantero. El que. Anota los goles. El. El tipo que finalmente. Concluye. Las jugadas. Pero es. Así como. Como. Diesta. O como. Era. Didi. O como. Era. Gerson. En aquellas. Selecciones brasileñas. Fantástica. Era. El. Armador del juego. Esa. Esa capacidad. Para distribuir. Pelotas. En este caso. Para distribuir conocimiento. Y ponerlo. No en los. No en los pies. Sino en la. En la cabeza. Y en manos. De otros. Autores. Así que. Yo creo que. Allí. Vamos a. A ver. Que la. La influencia. De ese. Fred. Memorioso. Es una influencia. No solo. En lo que era. Escribir. O. Ha escrito. Sino. En. En lo que. Atrás de otros. Porque otros. Han escrito. Gracias a su apoyo. A su ayuda. Al conocimiento. Que les dio. Yo quiero contarle. En ese mismo. Plano. Acerca. De esa precocidad. De Freddy. Hoy uno dice. Fue en cadenas. Y claro. Y todo el mundo sabe. Llegué. Aquí en Venezuela. Y en el exterior. Y es. Sin duda. Ahora. El gran nombre. En nuestra literatura. Nosotros. De bachilleros. En 1967. Y Freddy. Propuso. Pero además. Se empeñó. Eh. Un poco. Asumió. Solitario. A causa. De. Que. Fuera. Cadenas. Nuestro padrino. De promoción. Cadenas. Era por cierto. Antiguo alumno. Era bachiller. Del Lisandro. Y. Bueno. Era. Un poeta. Claro que había publicado. Y por supuesto. Pero. Pero no era un poeta tan conocido. Y. El. Ni era. Ni la. Onda. De lo que ha llegado a ser. El sustituimiento. Nacional. Pero ya Freddy. Sabía quién era. Y lo sabía en muchos detalles. Hizo un trabajo para convencernos a todos. Yo fui de los últimos en convencerme. Yo estuve muy en contra. Yo fui de los últimos en convencerme. De. Pero finalmente. Se hizo. Como Freddy quería. Fue. Cadenas. El padrino de nuestra promoción. Por cierto. No vino al acto. Que en aquel momento. Nos calentamos muchísimo. Y después. He entendido perfectamente. No había ninguna posibilidad. Que alguien. Así de. De tímido. Como Cadenas. Se presentara. En el acto de graduación. A decir un discurso. Por cierto. Ese día. El discurso. En nombre de todos nosotros. Lo dijo Freddy. Y un discursazo. Orvidable. Además con ese. Bozarrón. Y esa capacidad. Para entonar. Para modular. Que ya entonces. Tenía. Una maravilla. El discurso. Auditorio. Del Lisandro. Años después. Yo conocí a Cadenas en persona. En librería suma. En Caracas. Estaba yo. En aquel mesón del medio. Buscando. Unos libros. Y me doy cuenta. Del que está al otro lado de la mesa. Es Cadenas. Entonces me le acerco. Y le digo. Mire usted. Usted. Es Cadenas. Entonces. Un poco. Tímido. Se dio un paso atrás. Mire yo soy. Ahijado. Suyo de promoción. Usted es mi padre. Y me dio promoción de bachilleros. Y yo creo que. La única que hasta entonces. Había tenido. Porque entonces. Ah usted es. De la promoción del Lisandro. Eso sí lo sabía. Y entonces. Estuvimos hablando. Y pintando. Hablando. De Freddy. Pero. Lo que quiero destacar. Es que. Lo que hoy. Hoy en día. No tendría. Nada de particular. Que en algún liceo. De alguna parte del país. Alguien propusiera. Cadenas. Como padrino de promoción. Sí. Entonces. Era muy raro. Entonces. Era completamente extraño. Era completamente exótico. Era. Solo. Solo. Gracias. A la cultura inmensa. De alguien como Freddy. Cultura precoz. Eso era posible. Y quiero decir. Una cosa. Una cosa más. Aunque se han dicho. Cosas muy buenas. Sobre él. Y la universidad. La verdad. Que eso fue. A Freddy. Como un hijo. O como una hija. Yo lo. Lo puse así. En el jurito. Del impulso. El sábado. Es así como. Así como Martín. Emilia Luisana. Bueno. Si es. La UNEI. Porque. Freddy la conoció. Desde. Desde la gestación. Es decir. Cuando se le ocurrió la idea. Después a él. Le encargó. Fudeco. El proyecto. Él. Estuvo. Hablando. Para eso. Se aprobara. Y pasar a todas esas. 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 Etapas. Para aprobar un proyecto. Que no es tan sencillo. Sobre todo. Cuando se trataba. De una propuesta innovadora. Que rompía. Con ciertas. Reglas establecidas. ¿No? Él. Eso se logró. Y después. Fue. Un padre. Dísimo. Con la universidad. En desarrollar en ella. No solo. Sus programas. Que ya de por sí. En innovadores. Sino además. Esa visión. De. De la cual. Por cierto. Habló hace poco. Poco antes. De su despedida. En una entrevista notable. Notable. Que. Que. Que le hizo. Esta. Y ayer. Y ayer. En su. En su página. En su programa. Pues que. Por. Por internet. ¿No? Que ayer le hizo. Una entrevista estupenda. Que. Que le permitió a Freddy. Hablar. En toda su extensión. Y. Se nota. Cuando habla de la universidad. Exactamente. Es. El orgullo. La paternidad. Él habla. De la. De la. De la UNEI. Como hablaba de Martín. Emilio. Como hablaba. De Luisana. Así pues. Con. Con orgullo de padre. Y. 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 Es. Y yo creo que eso también es otro dato. Que es. Es. Muy. Importante. Y finalmente quiero comentar. Porque. A mí me ha impresionado mucho. Y para bien. El. Cómo. Inclusive hoy. Juan Carlos en su intervención. Y. En ese. Libro. Que. Por cierto. Confieso que no he leído. Pero que hemos deseado de leer. En su viaje a la Italia. Para que se meto. Cómo. Freddy. Y la ciudad. Se fueron. Identificando. El uno con el otro. Con la otra. ¿No? Porque. El. El. Regionalismo. Inclusive. El. Localismo. Era por Freddy. Realmente. Muy criticado. Era. Había como una reacción suya. Contra esa. Contra los regionalismos. Inclusive contra el regionalismo nuestro. Era muy. Era muy. Se prevenía mucho frente a eso. Sin embargo. A lo largo. A lo largo del tiempo. Fue. Eh. Como metabolizando. Todo ese conocimiento. Todo ese conocimiento de la ciudad. Y esa comprensión. Y el conocimiento que tenía la ciudad. Porque era la ciudad donde había vivido. La ciudad de su vida. Aunque quisiera a Barcelona. O quisiera mucho a San Felipe. En donde sirvió 11 años. Pero. Para que se metió a la ciudad. Su vida. Y. Eh. Bueno. Pues empezó a. Esa. Esa conexión. Ese hermanamiento. Esa. Esa. Metabolización. Eh. De la ciudad. Y yo creo que. Que. Que eso. Es un. Un dato muy importante. Porque. Le dio. Otra. Otra característica. A su manera de ver la ciudad. A mí. Ya. Cuando hicimos un. El librito sobre Sucre. Que fue un librito que publicó. Ars. Publicidad. Él hizo una biografía de Sucre. Y yo hice. Una memoria del parque Ayacucho. Eh. Eh. Hablamos mucho del asunto. Porque en ese momento todavía. Era. De la cosa regionalista. Era muy crítico. Pero entonces fue cambiando. Y ya cuando. Tuvimos. La iniciativa. Que hicimos juntos. Con Gustavo Machado. Y con. Con Alfredo Ramírez. Y con una cantidad de gente. Con Milagros. Con María Magda. Para hacerlo por el parque Ayacucho. Que era. Digamos. El parque. De nuestro barrio. No somos sanjuaneros. Hay una plaza en San Juan. Pero el parque Ayacucho. Eh. Era como el ícono. De todo ese sector. Del. Del centro viejo. De Marquisimeto. Donde somos Freddy. Y yo. Pues. Una parroquia muy característica. Entonces. Hicimos un proyecto. De. Revolución del parque. Que le entregamos. A entonces. Al recién electo alcalde. Alfredo Ramos. En un acto. Ahí frente al parque. En el colegio de María Auxiliadora. Que queda frente al parque de Ayacucho. Y me di cuenta. En ese proceso. Que estuvimos. Varios juntos. Para el parque. Como. Si había. Había Freddy asumido. A la ciudad. Asumido. Todo eso. Eso fue. El año. Que. No ven tantos ya. Pero. Me di cuenta. De cómo. Había asumido la ciudad. Tan profundamente. Y cómo. Veía el parque. En el. En el contexto. Urbano. Y en el contexto. De relaciones sociales. De la ciudad. No solo. De nuestro lado. De la ciudad. O a la ciudad. Y. Y. Cómo. Conectaba. Tumbo. El. El. El parque. Como punto de encuentro. Pues las plazas. Con eso. Sitios de encuentro. Amantes. Comunes. Para. Para la ciudad. Conectaba eso. Con. Con una visión. Mucho más grande. De la vida. No solo en Barquisimero. De la vida urbana. De la vida. De las. De las personas. De los hombres. Y las mujeres. En la Hades. Y del modo. Cómo los hombres. Y las mujeres. Se relacionan. En la ciudad. Y eso. Enriquecía. Su comprensión. De Barquisimero. Y por eso. Ahora. En el consejo consultivo. De la ciudad. Tanto se extraña. Su presencia. Su ausencia. Reciente. Ha afectado mucho. A los miembros del consejo. Porque efectivamente. Él siempre ponía. Como. Era como una linterna. Que ponía luz. Sobre un aspecto. De la relación. De las personas. Y la ciudad. Y en este caso. En personas. De nosotros. La nuestra. Y la gente. Que a otros. Se le habían ocurrido. Y yo creo que. Ese dato. Cuando. Estamos siempre recordando. En el sentido universal. De la cultura de Freddy. El sentido universal. De su cultura. No le impedía. Sino al contrario. Alimentaba. Su cultura. Su apego. A la ciudad. Nativa. A la ciudad. De su vida. Y su comprensión. De ella. Y por eso. Me parece que es de justicia. También recordarlo. Gracias Ramón Guillermo. Me hiciste recordar. Que Freddy. Siempre decía. Que él vivía. En las cinco vocales. De la palabra. Barquisimeto. Aparte de vivir. En su biblioteca. Vivir en su biblioteca. Eso Pablo. Los cinco vocales. Es. Una metáfora. Que usó. Una figura. Que usó. Luis Betrán Guerrero. En su. En un discurso. Que hizo. En el consejo. De Barquisimeto. La ciudad. De los cinco vocales. Por cierto. Muchos años después. En el congreso. Yo hice. Reeditar. El folleto. Y por esos milagros. Absolutos milagros. Salió. Sin una errata. Que para un escritor. Tan livioso. Como Luis Betrán. Aquello. Una maravilla. Además. Lo celebró. Tantemente. Bueno. Fue una suerte. Porque ustedes saben. Que esas cosas. Uno nunca puede evitar. La paz. Que uno revisa. Aunque el texto. No sea largo. Siempre se cuela. Pues ahí. Fue una edición impecable. Sin una errata. Que ponderaba mucho. Luis Betrán. Y de lo cual. Nos reímos mucho. Freddy y yo. Porque además. Podíamos imaginar. El estilo. La manera. Una jocunda. De Luis Betrán. Guerrero. De hablar. Que hablaba muy distinto. A como escribía. Escribía muy fino. Pero hablaba. Como era. Más parecido. A como era él. Qué buen dato. Ramón Guillermo. Rafael. Podría. Conociste a Freddy. En el ámbito. De la gestión cultural. En el ámbito. De sus funciones. También institucionales. Él estuvo. En la biblioteca. Ayacucho. Hizo vida allí. Participó. En muchos proyectos. De índole cultural. ¿Qué recuerda. De eso. Rafael. De esas. De esos encuentros. De ustedes. En esos ámbitos. En el ámbito. De la gestión cultural. Yo recuerdo. En materia cultural. Cuando Freddy. Asesoraba. Ayudaba. Milagros Gómez. En el Museo de Arquicimetro. Que fue un proyecto. Muy. Muy bonito. En el viejo. Hospital Antonio María Pineda. Ese periodo de Freddy. Que fue. Estuvo muy activo. Organizando conferencias. Presentaciones de libros. Allá en el Museo de Arquicimetro. Lo recuerdo. Particularmente. En los años más recientes. Muy poco. Recuerdo muy poco. Lo que. De la biblioteca. Ayacucho. Prácticamente nada. Y. Recuerdo. Por supuesto. La actividad. En la fundación. En la universidad. ¿No? Donde. Participé. En varios eventos. Culturales. Que Freddy. Organizó. Mira. Yo en estos minutos. Que me tocan. Esta segunda vuelta. Quería. Señalar algo. Conectado. Con lo que venía diciendo. Ramón Guillermo. Y es que. Para mí. Ser barquisimetano. Es una especie de misterio. Porque. Yo no soy barquisimetano. Mi padre. Lo era. Aunque mi papá. Había nacido en Barquis. En Yaritagua. Se educó. En el. En el colegio. La Salle. Barquisimeto. Y se terminó graduando. En el liceo. Lisandro Alvarado. Mi tío Pablo también. Mi abuelo. Pablo Arraiz. Era barquisimetano. Mi bisabuelo. Rafael Arraiz. Torrealba. Era barquisimetano. Mi tatarabuelo. Juan Arraiz. Era barquisimetano. De modo que era una línea viejísima. Y yo más o menos detecto algunos rasgos de la barquisimetaneidad. Vamos a llamarla así. Porque. Bueno. Porque los veía en mi padre. Y también vi esos rasgos en Freddy. No son fáciles de precisar. Hay como un tono. Una manera de estar en el mundo que tienen los barquisimetanos. Que yo advierto ciertos rasgos de austeridad. Ciertos rasgos de jovialidad. De jovialidad. De cordialidad. Que es algo que ya dije antes. Paradójicamente también hay unos rasgos cosmopolitas. Porque los barquisimetanos también han salido a recorrer el mundo. Y muchísimos barquisimetanos han participado y se han formado fuera de barquisimeto. Incluso el mismo Freddy. Yo creo que los cinco años que estudió Freddy Derecho en Caracas. Los estudió con Ramón Guillermo. Ustedes vivían juntos aquí en Caracas. Según creo recordar. O estudiaron juntos esos años que Freddy vivió en Caracas. De modo que las ciudades de Freddy fueron Barcelona. Donde pasó un tiempo breve, creo yo. Caracas, los 11 años de San Felipe. Y Barquisimeto. De modo que sí, que hay una relación estrechísima de Freddy Castillo con Barquisimeto. Incluso yo tuve una experiencia muy interesante con eso. Porque cuando yo estaba en la Dirección General de la Cultura. Del Consejo Nacional de la Cultura. El CONAC. Estoy hablando del año 94 y 95. Desde ahí motorizamos mucho la creación de Casas de las Letras en toda Venezuela. Y la Casa de las Letras de Barquisimeto la fundó Freddy Castillo. Que se llamaba Casa de las Letras Antonio Arraíz. Otro ilustre barquisimetano. De modo que eso lo fundó Freddy. Lo alimentó. Hubo una casa, hubo actividades. De modo que tiene mucha pertinencia lo que tú señalas, Jairo. De que hay una actividad como animador, como gerente cultural importante. Que no se puede olvidar. Porque además de los talleres literarios. Pero digamos los talleres es una actividad docente. En cambio también hay una faceta de Freddy. Es la gerencia cultural. Donde varias. Pues he venido señalando las que en este momento recuerdo. Seguramente hubo otras en tiempos quizás más recientes que yo tengo menos precisadas. De modo que sí, que añadiría eso. Los rasgos de la barquisimetaneidad en Freddy Castillo los veo. Los veo muy, muy claramente. Los veo en muchas otras, pero en muchos otros barquisimetanos. Y siempre me pregunto qué ocurre allí. Qué ocurre allí que produce gente de esa naturaleza. De esa naturaleza tan civil, vamos a decirlo así. Una naturaleza civil y cívica también. Gracias Rafael. Efectivamente, efectivamente. Ahora, mientras hablaba, recordaba la cantidad de actividades que durante los últimos cinco años hicimos en la Plaza Lara. Y en distintos sitios de la ciudad. En el Consejo Consultivo de la Ciudad. Freddy hablando del origen de la palabra. Freddy hablando de la literatura de la región barquisimeto. De esa categoría histórica que ha creado el historiador Reinaldo Rojas. Él acompañó a Reinaldo hablando de la literatura o de los autores y de la creación literaria en la región barquisimeto. Esa vinculación entre todas esas ciudades que, desde el punto de vista histórico, Reinaldo Rojas vincula y crea esa categoría para el estudio. Ahora, yo estoy pensando en esa obra escrita por Juan Carlos Méndez Guerreiro. Y recuerda que te espero. Recuerda que te espero. Es la novela de la ciudad de barquisimeto. Y el guía es Freddy Castillo. Y Freddy Castillo aparece allí. Es un personaje. Juan Carlos lo convierte en un personaje literario. Quizás también es una manera de homenajearlo, Juan Carlos. De decirle lo que tanto lo querías. No, Juan Carlos. Pero me gustaría que nos hablaras de ese libro. Cómo surgió, cómo fue la interacción con Freddy. Cómo surgió esa idea de escribir esa novela, de convertir a Freddy en un personaje literario. Freddy conduciendo al personaje visitante en el cementerio Bellavista, por ejemplo. Todas esas cosas, todos esos detalles de esa novela que son impresionantes. Y que deberíamos llenar la ciudad. Es una propuesta que he hecho en el Consejo Consultivo. Deberíamos llenar la ciudad con párrafos, con citas de esa novela. Porque definitivamente esa es la novela de la ciudad de barquisimeto. Juan Carlos, adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jairo, por eso que comentas. Bueno, de eso puedo hablar mucho rato. Pero hoy, como quiero que el protagonismo lo tenga Freddy, pues seré un poco más breve y más conciso en esta oportunidad. Es una novela que yo, un libro de viajes, que también es novela, que yo quería escribir y que conté con la complicidad de Freddy desde el principio. Y le dije que deseaba mezclar un personaje de ficción con personajes reales. Y juntar un personaje que yo me había inventado con gente que existía. y hicimos un ejercicio muy bonito y muy agradable y es que yo le iba planteando, bueno, el personaje ha llegado, te está visitando, ahora dime a qué sitio los vas a llevar. Y en efecto, todo el paseo, todo el viaje, lo indicó Freddy, ¿no? Y él me iba contando por dónde iba el personaje, qué cosas iban viendo, qué dulces comían, de qué lecturas conversaban. Bueno, incorporó la receta que Cuchi le cocinaría al personaje. Y bueno, fue un ejercicio muy agradable porque qué mejor guía para una persona o un personaje de ficción que Freddy Castillo. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita y estoy muy contento de tenerlo allí, ¿no? De haberlo retenido allí y hace años, ¿no? Hace años. Y por supuesto que siempre lo seguiremos recordando. Yo creo que dará para muchísimas más escrituras, ¿no? Pero eso fue algo que hice yo ya hace un tiempo y creo que era una muestra de mi afecto y de mi admiración en vida, ¿no? Es un placer y es un gusto para mí haberle expresado de esa forma a los muchos que lo admiraba y lo quería. Y es un lujo para un libro y para cualquier libro que Freddy se encuentre en esa novela. Pero fíjate que quería comentar, volviendo a la figura amada, querida y admirada de Freddy, algunas cosas en relación a lo que han dicho Ramón y lo que ha dicho Rafael Arraiz. Una era, y también lo que has comentado tú, la relación de Freddy con la ciudad yo creo que era muy importante. Porque era una relación crítica, una relación de distancia frente al regionalismo ingenuo, frente al provincianismo. Y sin embargo era una relación muy, muy estrecha en la cual las palabras de Freddy Barquisimeto estaba en el mundo, y estaba en la historia, y estaba en la imaginación humana, ¿no? Freddy te llenaba de ganas de escribir sobre Barquisimeto. Freddy te quitaba cualquier prejuicio que pudiese sentir en un momento dado por hablar de tu ciudad, que es una ciudad que literariamente no está tan presente como otras ciudades del mundo, que en la literatura, pues, La Habana, París, Buenos Aires, están. Freddy te hacía sentir orgulloso de haber caminado por esas calles, y yo creo que ayudaba a construir literatura, a partir de la emoción y la ternura con la que él miraba esa ciudad. Freddy hacía ciudad, Freddy construía ciudad. Y hay un abarquisimeto que existe gracias al afecto, al cariño, a la inteligencia, a la lucidez con que Freddy miraba a abarquisimeto, ¿no? Ese es un privilegio que hemos tenido, de tenerlo allí contemplando la ciudad, resignificándola para todos nosotros, y en efecto, como han comentado algunos de ustedes, él lo hacía de una manera muy original. Yo recuerdo que una prima mía muy querida, que ya no está, que se llamaba La Negra, ella me decía que los barquisimetanos nos reconocemos en el mundo porque siempre llevamos una bolsa en la mano. Y yo me fijaba y era verdad, yo siempre ando con una bolsa, y miraba y dice, sí, pero aquel es de barquisimeto, tiene una bolsa. Y se lo comendió un día a Freddy, y me dijo, yo no tengo ninguna. Me mostró con las dos manos, ¿no? Que él no llevaba ninguna bolsa en ese momento. Y entonces dije, y vinculo con cosas que ha dicho Ramón, y sí, él vivía la ciudad de una manera muy original. Era el barquisimetano que no llevaba bolsa, pero que amaba a cardenales del ara por encima de todas las cosas, ¿no? Y que nos hacía entender ese equipo y entender la derrota como un privilegio que nos había dado la historia del béisbol, ¿no? Era un verdadero honor ser derrotados una y otra y otra y otra vez. Y fue una gran fiesta a través de la voz de Freddy, porque internet es algo reciente. Yo recuerdo que el segundo título del equipo lo escuché en la voz de Freddy por teléfono, que solo gritaba, Robert Pérez, Robert Pérez, ¿no? Y yo estaba en Salamanca en pleno invierno, y era muy difícil compartir con alguien la alegría del béisbol, porque es un deporte que aquí no interesa. Pero me llegó a través de la voz de Freddy, porque Freddy hacía ciudad. Y es una de las cosas que creo que de los ejemplos que debemos mantener de él, y es que las ciudades se construyen. Me encantó eso que dijo Rafael Array sobre los barquisimetanos, ese rasgo de civilidad, ese rasgo civil. Y las ciudades que nos interesan se construyen desde la inteligencia, desde las palabras, desde la comprensión, desde la pluralidad. Eran cosas que estaban en Freddy. Que estaban en Freddy. Era la manera de que la ciudad tenía nuevos significados a partir de esa mirada que él le otorgaba. Y eso yo creo que es fundamental. No solo fue su labor de gestor cultural, no fue solo su relación personal con los escritores de la ciudad, sino intuyo que en muchos de sus escritos debe estar esa huella. Yo pude robarle un poquito en la novela algunas de las miradas y los rincones de esa ciudad, pero Freddy alumbraba lo que tocaba. Entonces yo recuerdo el Parque Ayacucho. Él me hablaba tanto del Parque Ayacucho que en algún momento me pidió que recordara cosas del Parque Ayacucho. Y a partir de eso, yo he comenzado a preguntarle a mi madre, sobre su relación con el Parque Ayacucho. Y me contó mi madre que allí la vacunaron. Y me contó que ella entró masticando unas semillas de semeruco cuando fue al médico para que le pusieran una vacuna. Entonces vas también, tu vida va creciendo a partir de estímulos que Freddy fue dejando allí, de lugares que nos fue regalando. Y por otro lado, quería completar esto también a partir de cosas que dijeron, de que Freddy abría caminos. Lo dijo Rafael, por respecto a esas lecturas que nadie tenía y que Freddy sí poseía. Por ejemplo, el tema de los diarios. En Venezuela, el diario como género literario no tenía en ciertos años un gran espacio. Era un género. Leíamos diarios de otros autores. Teníamos un diario estupendo, maravilloso, Rufino Blanco Fombona. Pero no recuerdo yo que fuese un género que se cultivase en ciertos tiempos, en los años 80, por allí. Y yo en algún momento le dije a Freddy, bueno, es que no sé si me interesa la vida de un escritor. Y estas cosas temerarias que hice uno con 20 años. Y Freddy comenzó a hablarme de los diarios. Los sabía todo. Los había estudiado muchísimo. Cuando en Venezuela no existía todavía esa pasión por el diario, hoy en día ya se están publicando diarios muy buenos, diarios muy interesantes. Es común. Por ejemplo, estoy hablando de los años 80, cuando esto era un fenómeno poco divulgado. Freddy había leído muchísimos diarios, los conocía, los apreciaba, los valoraba. Llevaba él un diario propio, como me comentó en alguna oportunidad. Y entiendo que en sus blogs había pequeños fragmentos de esos diarios. Y en una ocasión que fui a dar una conferencia a Exxon Romance sobre los diarios de Blanco von Bonnet, pues, por supuesto, como siempre, le escribí y me estuvo orientando. Y me dijo, bueno, tienes que leer esto y esto otro. Lo sabía todo. Yo creo que Freddy conocía diarios que no se han escrito. Estaban en su cabeza, en su memoria infinita, que era una memoria tan grande que era capaz de abarcar incluso lo que todavía no es realidad. Freddy no solo leyó el pasado, Freddy está leyendo el futuro. Y, bueno, ya veremos en su escritura qué cosas han quedado. Pero la pequeña atención inicial que se comienza a prestar al género del diario en Venezuela, la genera Freddy, que ya estaba escribiendo sobre ese punto, sobre ese tema, cuando no era un aspecto demasiado divulgado de la literatura venezolana. O sea, él estaba abriendo caminos, como bien han indicado en esta mesa esta noche. Entonces, está, digamos, todos esos aspectos positivos y maravillosos de ese gran lector que fue, porque era un lector muy, muy agudo, era un escritor muy tímido, pero incansable, porque no dejaba de trabajar. Estaba trabajando todo el tiempo, ¿no? Y no era la escritura como posibilidad, era la escritura desde la timidez de no divulgarse. Pero allí estaba, y en efecto, como digo, de sus diarios, pues en los blogs aparecían fragmentos que él me confesaba así, y eso lo saqué de las notas de este día, de las notas de este otro. Entonces, sí, Freddy es un fulgor y una luz que está ahí en la ciudad y que esperemos se pueda prolongar y extender y convertir a Barquisimeto cada vez más en un sitio civil y de civilidad, como dijo Rafael Arraiz. Y me quedo con esas dos palabras y me alegro porque incluso, ahora que lo pienso, quizás, estoy hablando aquí de Rafael, que es historiador, pero quizás no tenemos grandes militares en la historia del Estado. Mejor, mejor, ¿no? Que los militares sean otros. Vamos a quedarnos con los diarios de Freddy y con su manera de leer poesía y con su manera de leer a Borges. Porque, ¿qué voz la de Freddy? ¿Qué voz tenía? ¿Qué voz maravillosa? Esa entrevista que citó Ramón Guillermo hace poco. Qué maravilla era escucharlo. Qué placer. Yo no sé si él había estudiado retórica o algo, pero sabía subrayar la frase que había que subrayar. Sabía introducir el tono a menos donde había que introducirlo. Era increíble. Y una persona de una dulzura y de una educación, y ya cierro con una pequeña anécdota, en una oportunidad, en un evento, un escritor nos contó que había hecho mal una cita cuando estaba leyendo una conferencia y el escritor que tenía al lado con el micrófono abierto lo corrigió frente a todos. Cosa que era innecesaria. Y Freddy se levantó indignado de la mesa y le dijo, gracias, le dijo a mi amigo, el que había metido las patas, le dice, gracias, nos has ayudado a saber que fulano de tal es un maleducado. Y a mí me encantó esa reacción tan solidaria y tan bonita y tan elegante. Y desde ese día entendí que perfectamente se puede corregir en un susurro, que es lo que siempre habría hecho Freddy con la infinita y meravillosa elegancia que siempre tuvo. Qué bonita manera de recordarlo, Juan Carlos, gracias. Vamos a leer algunos comentarios de... Tenemos la presencia de Nacho Valcarcel, de Maralena de Gardín, de Andrés Cañizales. Andrés Cañizales dice, gracias por este homenaje al entrañable Freddy Castillo. Está también Álvaro Pérez Ventancur, Luisana Castillo, su hija, está presente viéndonos. Lía Morales también está. Nelly Cuenca, la profesora Nelly Cuenca, comenta Freddy Castillo, la cultura y la academia vuelan alto. Carlos Valladares y otras personas, otros amigos que nos acompañan en este homenaje. Quisiera leer lo que dice Yonayde Sánchez, de Transparencia Venezuela. Mi afecto para Freddy fue la gentileza de leer un cuento que escribí para el concurso de cuentos de derechos humanos de Provea. No gané nada, pero tuve elodios para mi texto y eso fue suficiente para mí. Un ejemplo de lo que acaba de decir Juan Carlos, de esa gentileza y de esa generosidad de Freddy. Yo tuve la oportunidad de hacer el taller de diario con Freddy, una belleza, un disfrute, una gentileza de Freddy para los barquisinos y lo recuerdo mucho. Recuerdo mucho sus frases, sus lecturas, todo ese taller sobre diarios. El hombre que más sabía de diarios. Gracias Juan Carlos por esas palabras. Muy bien, vamos a cerrar y quiero también decir que una semana antes había hablado con Freddy y Freddy estaba escribiendo la biografía de un amigo, de un jurista, porque estamos en Proyecto Rocio haciendo una colección, una selección de juristas venezolanos. Comenzamos con Ambrosio Oropesa, ya fue publicado, escrito por Reinaldo Roja, ya tenemos ese libro publicado, incluso en físico, y digital, libre, de libre acceso, está en el diario El Impulso, se puede bajar allí. y el segundo libro que íbamos a publicar era la biografía de Ricardo Hernández Álvarez, su amigo, un gran jurista barquisimetano, conocidísimo aquí, gran lector también, compartió con Freddy esa pasión por el derecho y por las letras, por la literatura. Y ya estaba avanzada esa biografía. Martín, tenemos que revisar esa biografía, tenemos que ver qué salvamos de allí, porque tenemos que convertir esa biografía en un libro, en un libro que algún amigo de él, historiador, también puede completar, ya veremos cómo hacerlo, cómo hacerlo para que eso salga a la luz pública. Aparte de esa enorme obra que les digo, existe, que Freddy dejó inédita, que es su diario, su diario literario, una enormidad, nos va a sorprender a todos con esa cantidad de conexiones sorprendentes que solía hacer Freddy desde el punto de vista literario, punto de vista histórico, poético y de lector de diarios. Bien, vamos a cerrar, Ramón Guillermo Beleo, muchísimas gracias por estar con nosotros, palabras finales en memoria de Freddy, en recuerdo de ese gran amigo que fue Freddy, ese gran docente, docente hasta sus últimos días, siguió dando clases hasta sus últimos días en la UCLA, en desarrollo humano, sus alumnos se conmovieron todos, lo recuerdan, incluso escribieron en distintas, en las redes sociales su conmoción con la desaparición física de nuestro amigo. Ramón Guillermo Beleo, palabras de cierre, ya vamos terminando. Bueno, la verdad es que aún comento que es un buen amigo y lo había invitado prácticamente conozco por este intermedio de Juan Carlos Méndez que es exactamente porque fue un amigo que ha querido participar, no me imaginé que iba a participar, apenas más que yo dos meses en el estado y yo de agosto del milio cincuenta y sé te escuchamos muy mal Ramón Guillermo, te escuchamos muy mal y hablar de que ya tuvieron ¿Perdón? Sí, te escuchamos muy mal ahora quizás si te acercas un poco más al micrófono Sí, te escuchamos muy mal Ramón Guillermo, vamos a ver si mejora la conexión y pero vamos a hacer la iniciativa para Sí, lamentablemente perdimos la conexión con Ramón Guillermo Rafael, Rafael, vamos a seguir contigo mientras Ramón Guillermo a ver si podemos resolver la conexión, la conectividad de Ramón Guillermo para el cierre con Rafael Arraiz Luca, adelante Rafael, las palabras de cierre, de memoria, de nuestro gran amigo, de nuestro gran literato intelectual, de esa gran memoria que seguramente nos dejó un gran legado también. Bueno, mira, lamentar profundamente la muerte de Freddy a los 70 años creo que todavía tenía muchísimo que dar, Freddy ya era un maestro en lo que hacía y estaba comenzando la ancianidad y es lamentable que haya que haya fallecido prematuramente, no se puede decir que murió siendo un muchacho pero 70 años hoy en día en las condiciones mentales, intelectuales y de maestría que él había alcanzado en las áreas que desarrollaba yo lamento profundamente su muerte y lo celebraré siempre que es lo que nos queda lo celebraré permanentemente su trayectoria, su vida, su personalidad, sus realizaciones siempre estará en mi corazón y en mi recuerdo. Gracias Rafael, gracias por esas palabras. Ramón Guillermo, vamos a intentarlo de nuevo a ver si puedes hacer el cierre. Si quieres abre el micrófono a ver si te podemos escuchar mejor. Adelante Ramón Guillermo. No es importante si se oyó y no se oyó pero lo que lo que quiero decirles al final es que a mí me resulta muy difícil hablar de Freddy o alguien que no porque nunca me imaginé que iba a visto nunca me pregunté de esto yo sé que a todos nos va a tocar y ahora siempre tocó demasiado y que además bueno no me acostumbro a la idea de hablar con él ¿no? Y sobre todo que me ha perdido su incorporación en la que tengo me llamó emocionado la vez que hablamos fue cuando me llamó a decir me ha sido elegido miembro correspondiente por Lara en la academia y bueno no me pierdo por nada en este mundo bueno no lo voy a escuchar el discurso y me quedo con esas con esas ganas y gracias a ustedes por recordarlo y y a todos por ver cómo hacemos para todos esos sueños de todas esas esas ideas van a encontrar en nuestra ciudad y en nuestro país Muy bien gracias Ramón Guillermo las dificultades de conectividad bueno son evidentes vamos a seguir ya con el cierre nos vamos a despedir agradecer la presencia de todas las personas que participaron en el chat a través de YouTube y a quienes estamos en esta a través de Zoom Juan Carlos palabras finales de cierre de despedida de este esta manera de recordar a Freddy de hacer memoria de nuestro amigo de nuestro maestro adelante Juan Carlos y muy agradecido con tu presencia y con con las cosas que nos has contado aquí con tanta con el corazón en la mano adelante Juan Carlos no pues simplemente y reafirmar y la la admiración y el privilegio que significó compartir muchos años de la vida con él y ustedes han construido un pequeño mapa con personas de las distintas épocas y fases de Freddy y bueno yo asomé también ahí a un par de jóvenes que son esa continuidad de la de la ternura de la amistad de la inteligencia que él propiciaba porque lo que él tocaba se convertía en algo especial esto para mí va a seguir continuando todo lo que rodea a Freddy todo lo que tiene que ver con Freddy para mí seguirá siendo especial y yo no me no me voy a despedir de él nunca porque me va a acompañar siempre muchas gracias 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 por esas palabras de esta manera concluimos este primer homenaje este primer acercamiento a la memoria de nuestro amigo Freddy Castillo Castellano consejero de la ciudad abogado por cierto la parte de ejercicio jurídico que se la dedicó más al tema de derecho de autor de derecho a la cultura de los temas que tenían que ver precisamente con la literatura y con lo humanístico ese fue el abogado también fue fue litigante y fue un muy buen litigante acuciosísimo y fue juez tuvo experiencia judicial de eso poco a poco vamos a ir vamos a ir sabiendo de esas facetas múltiples de Freddy Castillo muchísimas gracias a Martín por su presencia con nosotros a Kuchi que estuvo asomada con nosotros gracias Ramón Guillermo gracias Rafael Arraiz y agradecemos también a Universitas Fundación por prestarnos esta plataforma para poder llevar a cabo este homenaje y vamos a seguir en marzo en marzo alrededor del cumpleaños de Freddy Castillo vamos a hacer muchas actividades también lo vamos a seguir recordando un abrazo para todos y muchas gracias por haber asistido feliz noche para todos gracias por haber asistido un abrazo Gracias por ver el video.